El Torcón 2011, partido para el tercer y cuarto puestos, dos parejas locales en liza. Resultado actual, 15 iguales. El Torcón 2011, partido para el tercer y cuarto puestos. El Torcón 2011, partido para el tercer y cuarto puestos. ¡Entra, que entra! ¡Entra, que entra! ¡Entra, que entra! ¡Libre! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Entra, que entra! ¡Vamos! 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 La mañana aquí sentado.